Hola buenas señoras y señores, ¿qué fue lo que pasó? Uno sale de su casa cuatro horas y cuando vuelve ya ocurrió que Bad Bunny anunció una segunda fecha, así es, tal cual, lo que ustedes estaban pidiendo, no se dio con Coldplay, no se dio con Harry Styles, pero el conejo malo Bad Bunny confirmó una segunda fecha aquí en Lima, ¿ok? Ok, agotado, 13 de noviembre, nueva fecha, 14 de noviembre, boletos a la venta, lunes 7 de febrero en Teleticket, este video lo estoy haciendo un 3 de febrero de 2022, también esto forma parte del World Hotest Tour, ok, ahora, la cuestión es, ¿cómo compro esas entradas? En la vez anterior me quedé sin entradas por la reventa, ¿me volvería a quedar sin entradas aquí? Debo decirles la verdad, yo a ustedes no les voy a mentir, es probable, es posible, ¡ay, él no se ha salado! Mayor hype atrae a los revendedores como moscas, eso es verdad, algunas personas están compartiendo sus tips, sus técnicas, sus tácticas, etc, etc, vamos a darle lectura a algunas. Yo, obviamente, no es que diga que alguna de esas técnicas será la panacea, ustedes decidirán si la tomarán o no, pero a ver, entremos aquí a la página de Teleticket, ¿cómo comprar esa entrada? Aquí está, teleticket.com, y de hecho, ustedes pueden ver, cuando entran a esta página al portal de Teleticket, notarán que ya está lo de Bad Bunny, aquí está, este cuadradito, le dan click y los va a llevar a esta página. Para efectos del caso, ustedes podrán ver aquí, Bad Bunny, World Hotels Tour, la nueva fecha, 14 de noviembre, dos días seguidos va a tocar aquí en Perú, la venta de entradas va a ser el lunes 7 a las 9 de la mañana, Ojo con ese detalle, es decir, faltan 3 días, 9 horas, 45 minutos y, bueno, 42 segundos, 41 segundos, etc. Otra cuestión más, la distribución de las zonas va a ser la misma, la playa, Platinum, B, Tribunal Norte, Oriente, Occidente. Ok, ahora también va a estar con todos los protocolos de seguridad, etc. Veamos aquí un poquito, algo al respecto, ¿no? Hacen una pequeña intro de quién es este señor Bad Bunny, cómo es que está figurando, lo consideran un artista muy hot a nivel, bueno, latinoamericano, mundial, por supuesto. El señor está moviendo bastante dinero, eso es cierto. Entonces, el artista, este artista que da la hora para la persona a quien le gusta este género urbano, vuelve a venir a Lima. Ahora, lo que ustedes quieren saber, ¿cómo hago para comprarme la entrada? Primero, las entradas van a costar lo mismo que las anteriores, eso está fuera de toda discusión, así que no se compliquen tanto. La cuestión es otra. ¿Cuál es la cuestión? Aquí, ustedes querían saber alguna pista, alguna técnica, para mí simplemente es tal cual. Abrir la página, si dicen que va a ser a las 9 de la mañana, estén quizás desde las 8 y media y actualizando, actualizando, más o menos así. Pero bueno, algunas personas te empiezan a decir algunas cuestiones más. Por ejemplo, olis bolis dice lo siguiente, abran en todos sus dispositivos, incluido en incógnito, creen su cuenta con anticipación. No es necesario esperar con la cuenta iniciada sesión. Yo alcancé al número 3,500. Suerte. Ajá. Aquí viene. Daddy King dice, es cuestión de suerte. Hice lo mismo y mi número más cercano fue el 28,000. Bueno, que con el 28,000 ingresas también, ¿no? Aquí está. Marsh dice, no le vendan entradas a los que ya compraron por algo, pidieron el DNI. Si ya están en su base de datos, no les vuelvan a vender. Es algo noble. Yo entiendo el motivo de por qué lo dice, pero no hay ton ni son en que, mejor dicho, no hay imposibilidad en que, si una persona fue un día, también quiere ir al día siguiente. Si tiene el dinero, podrá ir. Claro, el problema es cuando una persona no va a ir ni a uno, ni va a ir al otro, y solo está comprando con mero y puro afán de reventa. Ese es el detalle. Entonces, esa es la preocupación de Marsh. Desafortunadamente, debo decirte que los revendedores se van a meter aquí. Si se están dando cuenta que están haciendo su negocio, su agosto, con la primera fecha, sabrán que lo podrán hacer también con la segunda. Ajá. Siguiente. Dani, vamos a la banda. Ajá. Sara RG, ya estamos en cola. ¿Qué? ¿Desde ahorita están en cola? No, pueden estar en cola. Así es. Y van y Lich preparando las computadoras para comprar las entradas y revenderlas en 3, 2, 1, que así son. Yo les digo, ustedes, cuando ocurren estas cosas, ni siquiera generen hype. Ah, ya, viene Babani, ya, qué chévere. Tranquilito, compras a entrar y listo. Cuando ven que está, ay, oye, mira, es que esto es artista. Ahí es donde llegan los revendedores. Es así. Es triste, duele, fastidia, pero es algo cierto, ¿no? Ahora, yo desde aquí les deseo de todo corazón que ustedes, al menos las personas quienes son verdaderamente seguidoras, fanáticas, hinchas del Conejo Malo de Bad Bunny, que puedan agarrar su entrada, ¿no? Eso es básicamente. Se los deseo de todo corazón, señoras y señores. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Bad Bunny, nueva fecha, World Hotels Tour, 14 de noviembre. Un saludito, gente, y hablamos. Les deseo bastante suerte desde aquí. El proceso va a ser igual. No se estresen y si no llegan a conseguir entrada, no se preocupen. Tranquilidad, no pierdan su dinero. Permiso.